Bueno, como habéis dicho, jugamos contra líderes de la Liga, un partido históricamente difícil para nosotros. En los últimos dos años hemos jugado muchos partidos y cada partido fue bastante difícil. Mañana nos espera un partido un poco diferente, en el sentido de que ellos van casi perfectos en la Liga y nosotros todavía intentando coger el ritmo que queremos y el nivel de juego que queremos. Yo espero que mañana volvemos a demostrar que podemos jugar un buen volcés y que podemos ganar cualquiera, sobre todo aquí en Olímpica. Yo creo que sí, hemos visto en muchos partidos en los últimos años que cuando necesitamos la gente nos apoya. Ahí lo espero, mañana espero un olímpico lleno, que gente disfruta sobre todo y que nos apoya, que nos da este impulso que tenemos y que queremos, que necesitamos. Mira, último partido contra Maresa sí que hemos conseguido. Sí que hemos jugado un partido completo durante 40 minutos, pero claro, el último partido contra el club nos ha costado mucho, de todo. De jugar bien, de controlar el ritmo, también con algunas bajas, pero bueno, mañana tenemos que olvidar todo esto. Esto es un partido nuevo y salir a ganar simplemente esto.